Nos encontramos en el cruce de Leida, venimos a tomar el pulso, a ver si están ingresando más vehículos que los días anteriores y para eso vamos a conversar con la gobernadora provincial para saber cómo está la situación hasta ahora acá en el cordón sanitario. Bueno, muy buenas tardes, podemos ver que hoy día tenemos, a pesar de estar en vísperas de fiestas patria, tenemos un cordón mucho más tranquilo, parece que el llamado a la ciudadanía a no venir o a no seguir viniendo porque hemos visto que a pesar de todos los llamados, sobre todo en la zona norte de nuestra provincia ha ingresado bastante gente, pero hoy día podemos tener la tranquilidad de que ha estado muy tranquilo, de que se están haciendo todas las revisiones de permisos que corresponden y esperamos que esto siga así. La verdad es que hemos aumentado los puntos de fiscalización, tanto al ingreso de la región, por eso hoy día tenemos una aduana sanitaria también en la zona sur de Santo Domingo, además de los controles que se aumentaron en Algarrobo y en Lagunilla. Así que esperamos de verdad que la gente haya entendido el mensaje, que para fiestas patrias no se puede ir de vacaciones, venir a segundas viviendas, no están invitados al litoral central, a la provincia de San Antonio. Podemos recordar, gobernadora, cuáles son los motivos que sí son permitidos para poder cruzar un cordón sanitario. Existen solo tres motivos para poder cruzar un cordón sanitario, mantener salvoconducto por un tratamiento médico, tener salvoconducto por un trámite funerario o por una mudanza, que además a eso se le tiene que adjuntar una declaración notarial. Por lo tanto, no habría motivo para este fin de semana que viniera gente a la provincia de San Antonio. Lo que usted acaba de describir es muy específico. ¿Y por qué, a pesar de todo, vemos que hay más vehículos? La verdad que todavía estamos en día hábil. Eso significa que la gente que trabaja puede tener su permiso único colectivo. Es por eso, y espero que ese sea el motivo real y porque vemos más tráfico, tanto en Pelancura, en Logallardo, o aquí en Alto Cartagena también, siempre vemos filas muy largas, porque aparte de esos tres salvoconductos, aquellos funcionarios que están trabajando, ya sea en San Antonio o se tienen que mover de San Antonio a otro lado, con el permiso único colectivo también lo pueden realizar. Diferente a la situación del puente Logallardo, ¿qué nos puede comentar ahí, bueno, la comunidad, la comuna de Santo Domingo, la población, ¿tampoco molesta, de hecho, ha hecho protestas? Sí, sabemos que no es fácil. Llevamos muchos meses, además, con el cordón, un cordón que lo que viene es a proteger la salud de todos quienes no viven en la comuna de San Antonio. Es muy difícil de explicar porque uno cree que el cordón lo que hace es proteger a San Antonio y lo que hace es justamente lo contrario, que el resto de las comunas no vayan a San Antonio para que no tengan posibilidades de contagio. De todas maneras, a solicitud del alcalde, hemos conversado con la subsecretaria Caterin Martorell y le contamos esta situación que era complejo y que dejaba a una comuna totalmente aislada, que no tenía dónde hacer todos los trámites básicos. O sea, si la persona que no tiene salvoconducto o este permiso para trabajar no puede ir a San Antonio, donde compra, donde hace todos sus trámites de oficinas básicas, finalmente, y se comprometió a que si los números bajaban, lo primero que iban a hacer era que este cordón se transformara en aduana sanitaria. Y al ser aduana sanitaria, basta con meterse a la página www.c19.cl, sacar un pasaporte sanitario donde acredita que no estás contagiado con COVID-19, podría hacer ingreso y también viceversa a San Antonio y a Santo Domingo. Así que esperamos que ya la próxima semana o desde la próxima semana poder tener esa alternativa, porque creemos que sería una buena solución para todos los vecinos de Santo Domingo que no han podido hacer sus trámites. Era una luz de esperanza porque los vecinos, si bien es cierto, prácticamente el balneario de Santo Domingo es una comuna dormitorio, donde sí existen, por ejemplo, supermercados, pero, digamos, tiendas, donde hay insumos básicos, pagar trámites, cuentas, están todos en San Antonio. Exacto, no hay bancos, no hay oficinas gubernamentales. Sabemos que hay mucha necesidad y tampoco que, en el fondo, queremos ayudar también a los vecinos de Santo Domingo, pero la primera señal y mensaje es que ese cordón es justamente para proteger a la comuna de Santo Domingo, para que la gente que hoy día está contagiada en San Antonio no se traslade hacia Santo Domingo o aquellos que se tienen que trasladar de Santo Domingo a San Antonio no se contagien por no respetar este cordón. Así que ese es el primer mensaje. Y lo segundo, un poquito más de paciencia, sabemos que ya han sido muchos los meses, no somos ajenos a lo que pasa con la gente que vive en Santo Domingo. Como le digo, ya estamos haciendo todas las gestiones, el alcalde es el primer vocero de la comunidad de Santo Domingo y como gobierno estamos al tanto y sabemos que es algo que lo tenemos que solucionar a corto plazo. Con respecto a esto, ya estamos a la vuelta de la esquina con las fiestas patrias, intensificar un poco el mensaje del autocuidado, la responsabilidad de la comunidad. Sí, estas son unas fiestas patrias diferentes, especiales, en donde la invitación es a pasarla en familia, con tranquilidad, en donde la responsabilidad individual es fundamental. Para todos los sanantoninos, recordarle que estamos en etapa de transición, eso significa que estamos en cuarentena los fines de semana y festivos. Por lo tanto, si va a querer pasar las fiestas patrias, no sé, invitar a su familia o ir a visitar a algún familiar o algún amigo, necesita sacar un permiso en la comisaría virtual, un permiso por los tres días, así que tiene que planificarse bien, y con un máximo de cinco personas aparte del núcleo familiar. Así que si va a recibir gente, solo pueden ser cinco como máximo. Quizás también hay que ver un poco esto de espacio libre, público, netamente es público, no es que yo tenga una parcela y puedo recibir cinco al interior y diez afuera, serían quince en total. No, en el fondo yo sé que ha sido muy polémico el tema y a lo mejor no se ha entendido bien, pero cuando hablamos de que cómo nos podemos reunir, nos podemos reunir hasta diez personas en espacios públicos abiertos, entendiendo plazas, parques, etc. Y cuando hablamos de lugares cerrados, no significa que vamos a estar encerrados dentro de una casa, también puede ser en el patio de una casa, a lo mejor haciendo un asado, pero cuando hablamos de lugar cerrado, se entiende que es adentro de un hogar. Privado, digamos. Exacto. Muchas gracias, gobernadora Gabriela Alcalde, ahí teníamos entonces los detalles. Hasta el momento se ve un flujo normal de vehículos, como bien decía la gobernadora, aún estamos en días hábiles, por lo tanto hay mucha gente que debe ingresar y salir de la comuna de San Antonio por motivos laborales. Pero ya lo ha confirmado, además de condones sanitarios, hay también aduanas sanitarias para intensificar de alguna manera el ingreso y salida de vehículos, y esto todo como una medida de prevenir más contagios en la comuna de San Antonio. Buenas tardes.